Bien, ya que hemos definido esto, ahora vamos a definir nuestra salida. ¿Qué vamos a poner en esta salida? Pues vamos a llamarle velocidad. En este caso le voy a cambiar el nombre aquí. Le voy a poner aquí a la salida velocidad. Es decir que aquí lo que voy a hacer es obtener el valor de la velocidad dependiendo de la posición del volante y del nivel de combustible del vehículo. En este caso la velocidad vamos a poner un rango de 0 a... vamos a poner un vehículo lento. De 0 a 20. De 0 a 20. Igual de 0 a 20. Ahí está. Para la velocidad vamos a poner otro tipo de variable. Vamos a poner una variable... perdón, otro tipo de función. Vamos a poner una función sigmoidal. Así. Así. De sigmoidal. De igual manera vamos a poner... a los valores le vamos a poner... 0.1... no. 0.5... 0.5... en el otro... Está menos 5... 0.5... menos 5... 0.5... menos 5... Vamos a poner estos valores. 0.5... menos 5... 0.5... y 10. 0.5... y 10. Y a esta le vamos a llamar... baja velocidad. 0.5... Luego a la siguiente variable vamos a ponerle igual la misma gráfica. Ahí está, vamos a darle valores de 0.5. 5. 0.5 y vamos a ponerle aquí. Vamos a darle estos valores. 0.5, 5, 0.5 y 15. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Ok. ¿Ya le pusieron los valores? ¿Me quedas viendo así como que…? ¿En dónde te quedaste? No, pues no. ¿Los demás cómo van? ¿No han llegado hasta ahí? ¿Ninguno? No, pues hable. Pues sí, imagínense. A ver, traten de copiar esto. Chequen los datos, los valores sobre todo del vector. Si quieren acérquense para que lo copien. No sé si quieres enfocar un poco más el proyector. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. A ver, ¿dónde se quedaron? Sí, también anótense. Para, ok. ¿Se alcanza a ver los valores de la primera variable? 0, 0, 60. Ahí está. Es una gráfica triangular, debe de decir Trim 0, 0, 60. A ver, copian eso de ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. 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 Gracias. La segunda tiene este valor, 45.90 y 135. ¿Le hicieron la segunda? Es 45.90 y 135. 90 y 135. Dice centro aquí. ¿Cuál es la segunda? 135. Ese ya no le muevan, así le ponen una vez nada más de 0 a 180 y ya no le muevas. 0 espacio 180 es un vector. Con que le pongan el de arriba donde dice range, se pone el otro automáticamente. Y el tercero es, dices, derecho 120, 180, 180. Que son ángulos, o sea, es el rango del ángulo. ¿Cuál es el otro? No. 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 bien, si ya le pusieron a esta se pasan al segundo no sé si hicieron la segunda variable, la crearon ok, la crean aquí miren aquí en este le ponen editar agregar nueva variable le ponen variable de entrada input les va a crear la segunda variable nada más le cambien el nombre ok 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 ¿Qué es lo que se hace? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y entonces ¿cuándo se podría realizar en el caso de ustedes? No, le digo a los que están en Zoom. No, le digo a los que están en Zoom. No, le digo a los que están en Zoom. Gracias. Bueno, en el caso de... bueno, ahorita si ya están acabando, o sea si ya te sacaron su archivo y todo, pues ya pueden ir cerrando antes de que nos corran a la escuela. Sí, porque ahorita van a pasar a revisar los salones y ya de que van por allá. Entonces... entonces pueden ir guardando su archivo lo van cerrando y ya nada más lo anexan en un reporte, la evidencia ya va a acabar la clase y se acaba de conectar uno que qué onda bueno la otra opción sería que por ejemplo viniera otra tanda los que faltan a realizar la simulación la próxima semana 6 y lo manejamos así de igual manera ¿cómo ven? ¿está bien profe? ¿están de acuerdo? sí profe y ya sería la última el último chance les digo porque pues no nos podemos atrasar tampoco mucho con los temas ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? ... Gracias. 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 ¿Está bueno, profesor? ¿Sí guardaron todo su evidencia? Pues ya nada más hagan el reporte y luego ponen lo que dice ahí en la plataforma. Gracias. Pues ya está entonces, nos vemos la próxima semana. Ya está. Ahí estamos en contacto. Ahí le aviso a Víctor para cualquier cosa. Nos vemos. Hasta luego.